La gama de respiradores purificadores de aire forzado, PAPR por sus siglas en inglés, PureFlow 3000, es una nueva versión de punta todo en uno que está homologada para aplicaciones industriales entre ligeras y medianas. La gama de PAPR PureFlow 3000 incluye las siguientes variantes. Casco de protección, casco de protección y lente ADF para soldar, montura esquelética con capucha liviana, montura esquelética con visera abierta. La gama PureFlow 3000 está constituida por respiradores PAPR todo en uno para llevar puestos en la cabeza, homologados para uso respiratorio y para protección de la cabeza, los ojos y la cara con la disponibilidad de una opción de protección auditiva. El diseño para colocación en la cabeza de los respiradores PureFlow 3000 permite que no haya que utilizar mangueras ni unidades aseguradas en la cintura, evitando así el riesgo de que queden enganchados y mejorando la comodidad y movilidad del usuario en el lugar de trabajo. La unidad no requiere una prueba de ajuste facial antes de su uso y se puede usar con barba, vello facial o anteojos. Para garantizar el desempeño máximo, este video presenta las instrucciones básicas para el uso y mantenimiento adecuados del respirador PureFlow 3000 con casco. PureFlow 3000 es una solución lista para usar en cuestión de minutos. Contenido de la caja. Respirador purificador de aire forzado. Láminas de protección de la visera. Filtro EPA. Dos baterías recargables de ion de litio. Cargador de baterías y cable. Paquete de tres tapones de limpieza. Tapones de relleno del protector auditivo. Manual del usuario. Ya que hemos abierto el empaque del respirador, debemos prepararlo para su uso. Para cargar el paquete de baterías, inserte el cable de alimentación en el cargador y posteriormente en la fuente de alimentación. Después inserte la batería en la ranura de carga, asegurándose de que se escuche un chasquido cuando quede en su lugar. Hay cuatro indicadores LED que muestran el estado de la batería. LED 1 rojo intermitente indica que la temperatura es demasiado baja o alta para realizar la carga o es porque la batería presenta un problema. Cuando LED 1 permanece encendido de color rojo, es porque se está efectuando la carga de la batería. A medida de que se carga la batería, los LED 2, 3 y 4 se iluminan en forma secuencial y permanecen encendidos de color verde hasta que se carga completamente la batería. Si el LED 1 parpadea en rojo y el LED 4 parpadea en verde al mismo tiempo, la batería presenta una falla. Para instalar una batería completamente cargada, insértela en el alojamiento correspondiente hasta que se escuche un chasquido cuando quede correctamente asegurada. Para instalar un nuevo filtro EPA, extraiga el alojamiento del filtro haciendo presión en la presilla izquierda o derecha que se encuentra en la parte posterior de la unidad. Coloque el filtro EPA en la parte posterior del alojamiento del filtro, de manera que la etiqueta del filtro quede hacia arriba cuando lo lleve puesto. Posteriormente, haga presión con fuerza hasta que se escuche un chasquido para asegurar el alojamiento del filtro con las dos presillas del filtro tal y como se muestra. Después de instalar el filtro, compruebe que la entrada de aire esté limpia y libre de obstrucciones. Si se va a utilizar un prefiltro, asegúrese de que esté puesto en el interior del alojamiento del filtro antes de instalar el filtro EPA. Si no utiliza protectores auditivos, inserte los tapones de relleno de protector auditivo en cada lado de la unidad, tal y como se muestra. Si utiliza protectores auditivos PureFlow, introdúzcalos en cada lado de la unidad hasta que queden asegurados en su lugar con un chasquido. Después de realizar los ajustes apropiados, el respirador está listo para ser utilizado. Para obtener el máximo grado de comodidad, es importante tomarse el tiempo necesario hasta que el respirador esté correctamente ajustado antes de utilizarlo. Para hacer esto, debemos realizar las siguientes comprobaciones. Ajuste de la correa de la coronilla. Ajuste de la diadema. Accesorio de sellado facial. Accesorio para la lámina de protección de la visera. Para ajustar la correa de la coronilla y alcanzar la altura óptima, suelte los soportes de la diadema de los cuatro puntos de ajuste situados en el soporte del respirador, haciendo presión en la presilla de liberación. Afloje y retire la almohadilla de la coronilla para acceder a las correas de ajuste. Ajuste la longitud de la correa según sea necesario, asegurándose de que las cuatro clavijas de ubicación estén dentro del margen de ajuste destacado. Esta posición garantiza la ventilación correcta de la cabeza en lo que respecta al producto. Si el ventilador está correctamente puesto, la diadema debe quedar firmemente asegurada en la frente, justo sobre la línea de los ojos. Tras realizar el ajuste, vuelva a colocar la almohadilla de la coronilla en la correa de la diadema. Vuelva a asegurar la diadema en el soporte del respirador siguiendo el orden inverso y asegurándose de que quede firmemente ajustada en su posición. Vuelva a asegurar los sujetadores de presión del sello facial a los sujetadores de presión correspondientes en el sello facial. Asegúrese de que las correas elásticas estén colocadas alrededor de la diadema. Para mayor comodidad y seguridad, la diadema de liberación rápida se puede ajustar cada vez que ingrese al lugar de trabajo. Modifique el tamaño de la diadema con el ajustador de la diadema. Para apretar, presione el ajustador de trinquete y gírelo hacia la derecha. Para aflojar, presione el ajustador de trinquete y gírelo hacia la izquierda. Antes de usar, se recomienda colocar una lámina de protección en la visera principal para ayudar a prolongar la vida útil de la visera. Con un paño que no suelte pelusa, limpia la lente de la visera y los residuos adheridos a la superficie de la lente. Retire el forro desprendible blanco del adhesivo en la parte posterior de la lámina de protección de la visera. Coloque la lámina de protección de la visera sobre la visera. Alinee la muesca de la parte superior e inferior de la lámina de protección de la visera con las muescas que se encuentran en la lente de la visera. Adhiere el centro de la lámina de protección de la visera al centro de la lente de la visera. Iniciando en el centro, suavice la lámina de protección de la visera sobre la lente de la visera en cada lado. Si la lámina de protección de la visera no queda completamente asentada sobre la lente de la visera, quite la parte afectada de la lámina de protección de la visera y vuelva a colocarla. Antes de usar el respirador, compruebe si el sello facial está correctamente insertado en la máscara de protección facial. Para uso general, el sello facial siempre debe revisarse para detectar daños y reemplazarse si es necesario. Tras haber ajustado el respirador a sus propias necesidades, ponerse el respirador es una tarea fácil y rápida. ¿Cómo colocarse el respirador? Encienda la unidad con el botón de encendido apagado situado en la parte lateral del respirador. Para determinar si la unidad está funcionando correctamente, compruebe si el indicador LED estado está de color verde. Cierre firmemente la máscara de protección tirando de la pestaña del sello facial para bajar la visera. Posteriormente, compruebe si el sello facial está debajo de la barbilla y si no está retorcido ni doblado. Modifique el tamaño de la diadema con el ajustador de la diadema. ¿Cómo quitarse el respirador? Antes de quitarse el respirador, afloje la diadema de liberación rápida presionando el botón de trinquete y girando simultáneamente el trinquete hacia la izquierda. Retire el sello facial de la barbilla para poder retirar más fácilmente el respirador y posteriormente quites el respirador. Presione el interruptor de encendido apagado para apagar el respirador. Cuando sea necesario realizar un procedimiento de descontaminación especial, tome las precauciones pertinentes y coloque el respirador en un recipiente sellado apropiado. De lo contrario, limpie el respirador, tal y como se describe posteriormente en este video. Para sustituir el sello facial, primero desprenda las correas elásticas de la almohadilla de la frente y suelte de la montura de la visera en el lado izquierdo y derecho. Retire tirando el sello de goma para extraerlo del canal. Posteriormente, para colocar el sello facial nuevo, asegúrese de que la orejeta haya quedado afuera del sello facial. Posteriormente, iniciando en la parte superior del canal de la montura de la máscara de protección facial, en un lado presione firmemente la tira del borde acanalado en el canal hasta alcanzar el extremo del canal en el otro lado. Para terminar, vuelva a colocar los sujetadores de presión en cada lado de la montura para asegurar las correas elásticas alrededor de la diadema. Para volver a colocar la máscara de protección facial, voltea hacia abajo la unidad para acceder a los clips de retención de la máscara de protección facial. Inserte un destornillador de punta plana en la ranura para desenganchar los clips de retención en la parte posterior de la montura de la visera, suelte y retire de ambos lados. Retire el protector facial de la montura. Vuelva a ensamblar con cuidado, colocando el nuevo protector facial en la montura de la visera y volviendo a colocar los clips de retención en cada lado. Para instalar una diadema nueva, primero retire la diadema usada. Empiece por soltar los dos clips de la parte trasera. Posteriormente suba la diadema y desenganche los dos clips de la parte frontal. Coloque la nueva diadema volviendo a colocar los cuatro clips en el soporte. Cuando el LED Indicador de Estado se enciende de color rojo, es necesario invertir en el soporte. También puede investigar a fondo la condición del filtro o la batería. Si no se detecta ninguna falla en la batería, es necesario sustituir el filtro EPA. Abra la cubierta del filtro soltando las presillas situadas de los dos lados del respirador. Retire la cubierta del filtro haciendo presión en las dos presillas del filtro. Retire el filtro EPA y el prefiltro contaminado según corresponda y deseche el filtro utilizado de forma responsable. No permita que entre suciedad ni cuerpos extraños que puedan obstruir el flujo de aire en la entrada de aire cuando sustituya el filtro. Inserte correctamente el filtro EPA en la carcasa del filtro de manera que la etiqueta del filtro quede hacia arriba. Vuelva a colocar en el respirador la cubierta del filtro en su posición original. Reemplazo de la almohadilla para la frente Para facilitar el cambio de la almohadilla para la frente, podría ser necesario retirar la diadema. Para quitar la almohadilla para la frente, suelte los cuatro sujetadores de presión que sujetan la almohadilla para la frente a la montura de la diadema. Coloque la nueva almohadilla para la frente en el soporte de la diadema. Doble alrededor del soporte de la diadema y asegúrela con los sujetadores de presión. Asegúrese de que el lado suave de la almohadilla para la frente quede orientado hacia la piel del usuario y que los sujetadores de presión queden hacia afuera. Reemplazo de la almohadilla para la coronilla Para facilitar el cambio de la almohadilla para la coronilla, podría ser necesario retirar la diadema. Suelte los sujetadores de presión de la almohadilla para la coronilla y retire de la diadema. Envuelva la nueva almohadilla para la coronilla alrededor de la sección de la coronilla de la diadema y asegúrese de que el lado perforado de la almohadilla para la coronilla quede orientado hacia la piel del usuario. Almohadilla para la nuca Suelte los sujetadores de presión de la almohadilla para la nuca y retírela de la diadema. Conserve la almohadilla para la nuca si no va a reemplazarla. Coloque la nueva almohadilla para la nuca si va a reemplazarla en el ajustador de la diadema y envuelva la nueva almohadilla para la nuca alrededor del ajustador de la diadema y asegure los sujetadores de presión. Asegúrese de que el lado perforado de la almohadilla para la nuca quede orientado hacia la piel del usuario. Después de cada uso, es necesario limpiar el respirador. Antes de limpiar, retire el respirador de la cabeza del usuario. Advertencia. Nunca utilice aire presurizado en ninguna parte del respirador. Antes de limpiar, retire el conjunto de la diadema, el filtro EPA con la cubierta junto con la batería recargable. Inserte los tapones de limpieza suministrados tal como se muestra en la salida de aire, la entrada de aire y la cavidad de la batería. No ponga el respirador boca abajo ni rellene las zonas ni cavidades con líquidos. Asegúrese de que la máscara de protección facial esté hacia abajo y el respirador en posición vertical. Limpie con un paño limpio con una solución suave de agua y jabón líquido doméstico. Para la suciedad incrustada en la parte exterior del respirador, excluida de la visera, se puede usar un cepillo de uñas o un cepillo ultrasonico. Seca el respirador con un paño limpio que no suelte pelusa. No utilice una fuente de calor. Limpie la parte interior-exterior del respirador. Para este propósito, se recomienda utilizar las toallitas de limpieza Pure White. No sumerja el respirador en agua ni en ningún otro fluido. No utilice disolventes orgánicos ni productos de limpieza abrasivos en ninguna parte del respirador. La eliminación y limpieza de las piezas debe realizarse de acuerdo con las normas ambientales y sanitarias y de seguridad locales. Si se ha utilizado el respirador en una zona que ha ocasionado su contaminación con una sustancia que requiera procedimientos especiales de descontaminación, observe las precauciones descritas en la información de salud y seguridad del fabricante. Con el uso y el cuidado adecuados, este sistema respiratorio de punta mejorará el desempeño en el lugar de trabajo con un grado de protección en el que se puede confiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!